Este es el show Miren que lindo ser humano Que me acompaña La más linda La más linda y la más buena Que lindo tenés el pelo Si a Xochitl vino a casa Mirá que amorosa Chicos estamos a un mes del casamiento De Pablo y Chávez Juan Será marido y mujer Nunca pensé que era tanto problema Un casamiento Estás comunicada Se hace Está estresado Mirá que yo ya tengo el traje blanco Voy con traje blanco Creo que no hay ¿Quiere que se va casado con traje blanco? Gravier Eloba No, Gravier no Eloy Gravier se casó con la Gravier Eloba, eloba, eloba Salto ¿Todo bien? Bueno ¿Podemos chequear la lista de casamiento después? ¿Para qué? Porque quiero saber si están todos los que yo me imagino Está conmigo Ya está cerrada ¿Ya está cerrada? ¿No entra nadie más? Creo que no Por ahora no No Hay gente que empieza a llamar para decir Che, me vas a invitar ¿No? ¿Qué pero qué pasa eso? Hay gente que estaba papel Famosos A ver, famosos No piensen que nuestro casamiento va a ser un desfile de estrellas Y la red carpet ¿Por qué no? Está muy bien Esto para todas las páginas de internet Famosos que llaman por teléfono Tanto a Pedro ¿Qué papelón? Como a Paula Para decir Che, yo voy ¿No? Ay, qué fea La actitud No, no, tampoco fue tan especial Bueno, bueno, bueno Pero Me pasa que hay como que tantean O me empiezan a llegar mensajes ahora Che, ¿cómo no nos juntamos? Che, ¿cómo andás? ¿Cómo va la voz? Ya nos vemos hace tres años Claro Señoras y señores Freno de mano Podemos hablar más del tema casamiento ¿Qué tiene que ser el freno de mano más grande? Frenazo de mano Frenazo Frenazo de mano Frenazo Frenazo de hoy se llama Cámara de vigilancia ¿Cómo le ponemos? O Vicky Zipoliteki pero en mayúscula Cámara de vigilancia Gigante En recontra mayúscula Porque Vicky se peleó Vicky se peleó también con el bailarín En la pista de John Mano No, no, no Fue tremendo No se peleó Frenazo de mano se llama Cámara de seguridad Y hacía dos manos Pero ¿por qué? Antes de ir al freno de mano Porque encontramos El video de seguridad No Donde se ve una famosa Ingresando en el camerino de Polín ¡Camerino! El camerino Por eso Freno de mano Cámara de... Uy, te pegué Dale, dale Cámara de seguridad La vaca esta la matamos una vez por semana La cervical La matamos Es un golpecito y nada más Es un golpecito y se va a dar bien La producción de este humilde programa Que hemos dado en llamar Este es el show Y vea por su séptima temporada Y no sabemos No sabemos si va a ver una octava Sí No sabemos No sabemos si va a ver una octava Parece que el 22 de diciembre No Murió Hasta el 22 Yo ya estoy buscando laburo Por las dudas Ay, yo también Yo no sé Che, le sigue un plomero Me da mal de canta Bueno Vuelvo Este prestigioso programa Tiene un productor Que no es muy prestigioso Pero que lo queremos ¿Cómo no? Re contra prestigioso Yo lo voy a defender a Jefe Fernández Que es Jefe Fernández Ok Que está hoy a la noche Y sale la cara Sin lo que hagan en el show macho Olídate Está a un programa De que le delemos el rostro Fue al jefe de seguridad De la productora Le dijo ¿Qué tal maestro? ¿Cómo le va? Yo soy Jefe Fernández Ok ¿Para qué lo blurean si está de espalda? No entiendo Porque él por contrato pidió hasta que le blureen la nuca Claro Así sale yo macho Por favor Bueno, fue al jefe de seguridad Que en este momento desconozco el nombre En este momento y en otro momento también lo voy a desconocer También, también Y le dice Y le dice Maestro, yo soy Jefe Fernández Ok Productor de este show Necesito Los videos O ver Quien entraba en el camerino De Marcelo Polino El miércoles pasado Para el que no conoce la productora Uno cuando ingresa A Olleros A la productora Ideas del Sur A un costado se ven como unas paredes espejadas Sí, claro Donde adentro hay como un búnker de seguridad Sí, sí, no es eso Es más que un control de seguridad Porque tienen millones de monitores en todos lados Obviamente que dentro de los camarines O en los baños No hay monitores claramente Porque si no uno no podría tener privacidad para cambiarse De una manera Generalmente son domos o están las camaritas de seguridad Eh, ¿qué pasa? Fue y le dijo ¿Unas cosas? Eh, mire maestro Yo no le puedo dar a usted Si no me da el petitorio de alguien Fue a recursos humanos ¿Petitorio? Ay Y porque es lógico No es que cualquiera va y dice Dame la cámara de seguridad Para pasarla Porque las cámaras de seguridad No están para pasar en un programa de televisión Bueno, pero Yamil es grosso Las cámaras de seguridad están para la gente de seguridad del canal Por si llega a pasar algo Como lo que pasó Claro, pero hay que pedir utilización No es que vos llegáis Me dame el té, maestro Me dame el té ¿Taguna vez encontró algún famoso Bueno, Ricardo Ford Que en paz descanse Sí Apareció haciendo pis en un tacho ¿Se acuerdan? No sé ¿Qué dijimos acá? En el 2010, 2011 ¿Y por qué? No, 2011 No, no sé Si nos ponemos a buscar Pero si el baño está bien A seis metros ¿Por qué no vas a ir todo? En un tacho Ah, en un problema de la rodilla Pará, pará, pará ¿Estás trabajando? Viste cuando vos buscas algo Y de repente te vas encontrando otra información Gaby, buscando la imagen de Vicky Cipuritaki En los pasillos O de alguna o de la famosa que haya ingresado Porque ella dice que ella no fue ¿Encontraste otras imágenes también comprometedoras? Gente que no sabíamos que podían entrar a los Camarines ¡No! Son un montón de horas que tuvimos que visualizar En el Brainstorm ¿Cómo se dice? ¿De dónde? Brainstorm House Organ Que te encanta decir ¿No? ¿De qué decías House Organ? No, Brainstorm ¿Qué es Brainstorm? El del... Brainstorm Eso El de la Rolling Stone En la tormenta de ideas En la tormenta de ideas En la tormenta de ideas Digamos, no puedo dormir Brainstorm 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 En la tormenta de ideas que tenemos todos los días Brainstorm No hablamos de que habías encontrado otras pruebas No Me lo quería guardar ¡Ay! Se guarda información Hace un minuto Me lo pongo a ver ¡Ay! Hay otro presentante que está compaulado con esta famosa que ingresó al camarín No, no tiene que ver con este robo No tiene que ver con este robo Yo dije A ver Pero en todas las cosas que no tenían que aparecer Rebobinemos Perdón, le puedo hacer una pregunta Ven un segundito acá ¿Cuánto tiempo estoy haciendo los takes? Un segundito Un segundito ¿Usted vio escenas románticas de trastornos decorados? Pregúntole ¿Usted vio escenas de alto contenido erótico? No, decime la verdad Dale, boludo Mentira que hay gente revolcándose en los pasillos Pedro y vos Adentro de los camarines es más fácil ¿Por qué en un pasillo? No, porque en un pasillo No, porque en un pasillo está cerrado Ah Espera, pará Hay mil Apa ¿Cómo sabe Paula? Los rincones ¿Cómo sabe Paula? ¿Cómo sabe Paula? ¿Y si se conoció Paula? Oiga Oiga Perdón, hablemos de esto ¿Querés algo para contar, Paulita? ¿Cómo sabes? ¿Querés contar algo? ¿Qué pasó? ¿Dónde conseguió Olivia? ¿Querés contarnos dónde fue la concepción de Olivia? ¿Qué encontraste? No mirá como cambia Cambio encima Cambio encima Perdón ¿Qué te contaste? ¿Callaste la boca? Encontramos tus filmaciones Paula ¿Encontramos tu amor entre quién? Entre una pareja que no sabíamos que había amor ¿No sabíamos que había amor? Pará, vos solamente viste las cámaras del pasillo que dan Todas las del miércoles Desde el pasillo de la fama Pará, del pasillo de la fama Al pasillo Marcelo Tinelli O también viste las que están alrededor del estudio Del pasillo de la fama al camarín de Marcelo Ay Pero pará, pará Participantes Jurado Productores Maquillismo Todo junto No te lo podría contar Uno que abrió la boca Y otro que Gabo Santibara Pero En el estudio de Showmatch Ahora vivo Volvemos a la previa Salimos del post Nos metemos en el pre Ensayan Pedro Alfonso Y Florencia Nicervo Está y su coach también Mariano Botildari Que estaba mostrando los pasos a Pedro Que va a bailar un auténtico chaqueño Palavecino en este folclore Que se define esta semana Quedan los programas de esta semana Para definir el ritmo Luego vendrá Creo que el viernes Según los planes de producción La sentencia y eliminación Si es que llegan el viernes con todas las parejas Y arranca después El trío con la salsa Salsa en trío Con famosos invitados En las parejas Pero eso pasa después Veamos un poquito de ese ensayo Ahora si Ahí Mariano le está dando indicaciones a Pedro Sobre su zapateada Mirá como le luce la bota A la chuequera de Pedro Es chueco es Pedro, ¿no? Qué linda le queda la bota Aparte yo pregunto ¿Será muy zapateado El escondido este famoso? Pero recién lo que decía Paula Porque recién viste Botingari le daba el zapateado No sé si es una parte Mucho tiempo Pero mirá Mirá ahí como está indicada Mirá, mirá Y viene el zapateado Ah, y ella tiene como una ¿Cómo se llaman esos llores? ¿Qué? Bombachudo Bombachudo Esos llores de China ¿Son como Mayot? ¿Son como Mayot? ¿Son como Mayot? Sí, Mayot Un Mayot rural sería, ¿no? Un Mayot rural ¿Calzón se llama? ¿Calzón? Como la pizzi El del bombacha, claro Calzón Pero tiene bajo el vestido Seguir va a levantar el vestido En algún momento Y va a ser como un reboleo Bueno, somos la previa de John Solo nosotros que podemos mostrar ensayos De lo que vas a ver en un rato En la pantalla del 13 Cuando arranque una nueva edición de Showmatch Con este caso con Ale Era muy particular Porque era un reemplazo Y demás Ahora, frente a un paralelo A un par Habría que ver qué pasa Bueno ¿Puedo decir una cosa de la griega? Obvio Basta Basta de la griega Vamos a ver Vamos a meternos en previa pura Vamos a ver el ensayo Porque ahí se Nos están contando Que viene complicado El ensayo de Pedro Alfonso Que tiene que hacer con Florencia Vinterbo Al chaqueño palavecino El chaco escondido Esta noche ¿Qué pasó, Rob? Porque parece que el problema son las botas Le aprieta el zapato ¿Viste que a todos Se zapata la rodilla Por algún lado? Claro, no hay ya No sé, no Aparentemente Quieren la producción Quieren que Pedro baile con botas Y la bota le aprieta Y mirá Están en pleno Están pegando Como una especie de sobretaco Ahí está el coach Mariano Botindari No pudieron ensayar todavía De hecho No empezó el ensayo Ah, le está pegando unas cintas Para que no resbalen Ah, ¿será que resbala? Mirá la cara de Pedro Con ese gorro ¿Qué hace con el sombrero? Yo pensé que era la rodilla Mirá Una cara de nada No se sabe Si no sabe no contesta Nos agrede Agrede a la cámara Agrede a la cámara Agrede a la cámara a Pedro Alfonso Agrede a la cámara a Pedro Alfonso Agresión en vivo Pausa Llamamos al corte Atención a todos los seguidores de Pedro Con la roa previa del show Porque trataremos de hablar con ellos Y de ver el ensayo Y más de lo que viene Nos vamos al estudio De showmatch Agrede a el estudio grande Y de las del sur Donde están ensayando Pedro Alfonso Y Florenza Visterto Dale, dale Y cenar Vamos, vamos Narita Dale Dale, dale Dale Ya escucharon Dale, dale Dale Vamos a un lugar Bueno, están recién terminando de ensayar ¿Pudieron ensayar al final? Sí, aparte les cuento ¿Qué pasó con las botas? Yo no les quiero decir nada Pero no quiero adelantar mucho Pero les juro que es uno de los mejores Uno de los mejores grupos De los mejores equipos Le sale muy bien Pero Agud no quiere decir nada No quiero decir nada De nada Hola Peter Bienvenido a la previa ¿Cómo están? Muy bien Cansado Bueno, un poquito cansado Pero pobre Pedro Aplausos para Pedro Bravo Bien, nos vamos al estudio Ahora sí para charlar con Peter Para que todos los seguidores Pongan el hashtag Pedro en la previa del show Con el numeral adelante Pedro en la previa del show Todas las Pauliter que nos escuchan Nos ven y todos Que son unas genias Le mandamos un beso enorme Las queremos desde acá De la previa Bueno, ahí ponen el hashtag Pedro en la previa del show Todo junto Y lo ponen como hashtag En el Twitter Así jugamos también Y pueden tirar preguntas Y lo que tengan ganas Se suman Florencia Viterbo Y Mariano Botindari ¿Cómo están chicos? Buenas noches Bueno, ¿qué pasaba con esas botas? Pedro Que estabas complicado para ensayar Primero que no me enfoquen Estoy en bombacha Así que el plano Que sea por arriba ¿Es culote o es bombachita tipo tanga? Tanguita Tanguita No, son otras botas Y son pesadas Es un ritmo que es el doble de tiempo Que los demás Son dos minutos treinta Dos minutos cuarenta creo Entonces es muy cansador Y bueno, con las botas Como que te cansa el doble ¿Pero por qué son otras? ¿Cuáles eran las originales? No, no, digo de otros ritmos Siempre dura uno Un minuto treinta Por las botas Por las botas, digo Ah, no, no ensayé con botas Pero, no La primer pasada me patinaba un poco Ahora me puse cinta abajo Que era lo que costaba Y después te pesa Y te cansa Pero bueno No era nada de las rodillas No había nada de las rodillas Ni nada de eso No, no Por ahora no No estoy muy acostumbrado A usar tacos o botas Entonces también tenés el pie Que se te va para los costados Claro Bueno, pero bueno Manejando todo eso Una cosa es ensayarlo en el piso Y otra en el piso Que vas a bailar Que resbala un poco más Lo que la gente te apoya Pero yo ya veo al jurado Diciendo Se están justificando mucho Que las botas Que patina Que es más larga Que el acorrio Que el ensayo Yo me lo imagino a Polino Le está dando carne Para que salga Y ah, muerda No, ustedes me preguntaron Yo les estoy contando No, no, soy un genio No, es difícil Pero bueno Mariano sabe mucho de esto Así que teníamos un punto a favor con él Y bueno Creo que está bueno lo que hacemos ¿Cómo anda Mariano? Yo lo vi caminando al principio Lo vi caminar Y dije ¿Qué iba a hacer Pedro? Como camina raro Pero baila muy bien Es que de verdad Nosotros ensayamos No es que Como se dice Que no ensayamos Pedro se va a elegir A tres días Pero el resto de los días Ensayamos mucho tiempo Arminamos todo el tiempo Y buscamos la manera De que funcione Entonces Sí, camina raro Pero baila bien ¿Es cierto que se llama Escondido lo que bailan? Sí Sí Vos estuviste el otro día Con nosotros Flor Y nos contaste un poquito ¿No? De ese ritmo ¿Qué tiene de particular? Digo, para que nos cuente Mariano También que es el entendido En el ritmo ¿Qué tiene en particular El escondido que van a bailar hoy? Mirá En todas las danzas folclóricas Como En principio lo que tienen Son una estructura musical Que cuando uno la escucha Sabe la coreografía tradicional Que tiene que bailar El escondido en particular Es una danza que tiene Cuatro esquinas Que se van como buscando Y se van escondiendo La chica Perdón El varón se va escondiendo Y la chica lo va buscando Por esas cuatro esquinas Y tradicionalmente Lo que pasa es que En las peñas El hombre se escondería Detrás de una mesa O detrás de una silla O algo Y la mujer lo traería De la oreja Que no lo vamos a poner Porque hicimos Una danza un poquito Más estilizada Pero tradicionalmente Sería por eso Y por eso se llama Escondido Ahí Está bueno Llegaron todos Todos helados Yo me quedo escuchando Las cosas que cuentan Del dos por cuatro Del tres De las esquinas Que el escondido Yo te juro que me pierdo El folclore para mí Es un mundo nuevo Y para muchos De los que lo ven Que está gustando bastante Igual parece el folclore Pedro ¿Vos qué puntaje Pensás que Polino Te va a poner esta noche? No Es lo último que pienso Hacés mal Hacés mal Ya no pienso Pensalo primero Porque es lo último Que pasa Y siempre Lo que te complica la vida Sabés lo que Ya estamos en una etapa De que la sentencia Es algo común Para nosotros Si hoy Tenemos buen puntaje Todo ganancia Y va a ser algo nuevo Viste que a veces Vos venís y decís Uy tengo que ir a la sentencia Que nervios Nosotros ya estamos En la sentencia Tenemos que tratar De zafar de eso Pero estamos muy tranquilos Y trabajando mucho Con este ritmo Ya empezamos a trabajar El ritmo que viene Así que estamos felices Pedro también quería preguntarle Porque está también Flor Ahí que vino El otro día estuvo con nosotros Estaba un poquito Después dijo que no estaba Tan enojada Cuando era un Twitter El tema de la previa No esta previa No esta sino la previa de ellos Claro la previa Exactamente La previa del show La previa del show ¿Pueden armar algo? ¿Van a armar algo Donde esté Flor un poco más presente? O algo de eso Vos incluso como productor Y participante No lo tenés tan en cuenta Pedro esto que te dicen De que Flor está como Un poco desdibugada Está por otro lado No lo sentimos Desde vos Lo dice la misma persona Que dice cualquier cosa Nosotros venimos No tenemos previas muy largas Hablamos un poco De lo que es mi vida Mi casamiento Y después bailamos Flor las veces que tuvo que hablar Lo hizo muy bien Yo estoy muy contento De que sea mi compañera Así como Mariano Y no Armar no vamos a armar nada No vamos a salir Bueno vamos a hacer unos chistes No Vamos a seguir igual Un numerito musical Ni producir nada Claro Pero este es tu último año En el bailando posta O es algo que pensaste En algún momento Y no lo tenés decidido O es algo que pensarás En su momento O se te vuelven a llamar No Yo lo que dije En su momento Cuando fue mi último Lo pienso yo como productor Y como viéndome a mi participante Ya está Digo si a mi me llaman En el año que viene Vengo Porque esta es mi casa Y siempre voy a estar agradecido Si Marcelo dice Quiere que estés El año que viene voy a estar Y vos como productor Entonces como te ves Este año A diferencia de los otros No Me parece que Que por eso es el último Digo ya bailé solo Paula bailó Después bailamos juntos Ahora pasó esto de Paula Y bueno Yo estoy acá Y voy a seguir hasta el final O hasta donde llegue Pero No sé como me veo O sea para vos como productor Sería un desgaste Ya otro año más Sentís que hasta acá Hablando de personajes Si fue un comentario que hice Viste que todo esto Es muy relativo Paula hizo creo que Cuatro bailando Si Viene como 18 Si por eso Pero vos como productor Como productor No te volverías a llamar Digamos Vos como productor No te volverías a llamar El año que viene no Por ahí otro Después que pasa un año Pero me parece que No sé Pero yo no lo dije No no Voy a ir a una ficción No quiero estar más En el bailando No cero Yo estoy feliz de acá Y me encanta hacer el bailando Pero vos te sentís Cuando la escuchás por ejemplo A Vicky Que dice No este año Él está desdibujado Viste que Vicky salió Hablando de vos ¿Cómo te sentís antes? No yo la verdad Estoy más metido Que nunca nunca Estuve bailando tan metido Con esto En lo que tiene que ver Con el baile Con Bueno Estamos todos los días Ensayando A veces doble turno Ahora ya terminé la gira Ayer Mansión imposible Que fue un éxito Estamos muy felices Y así que vamos a tener Mucho más tiempo Ya te digo Ya estamos siempre Ya estamos acostumbrados A ensayar dos ritmos por día Porque tenemos la sentencia Siempre Entonces O tres ritmos Mañana ya empezamos A ensayar el otro Estamos muy metidos Y vamos a ir hasta Donde nos de Y bueno Se viene ya en un mes El casamiento Quiero ver Cómo lo estás viviendo Vos Un mes falta nada más Un mes Un mes o no Pedro No es el 4 de octubre ¿Cuándo es? ¿Qué día es hoy? Hoy ya estamos A 1 de septiembre Querido Ya estamos ahí Bueno No, bien, bien Viene una etapa Por lo que me dicen Mis amigos De un poquito de estrés De la organización De probar las cositas Las mesas Todo eso Pero bueno Por ahora venimos muy bien Paula está mucho más metida Así como yo estoy metida En el baile Ella también metida En el casamiento Es injusto Dedicate al casamiento Sí, sí Ahora terminé la gira Voy a estar con más tiempo Y sí Me voy a poner ¿Qué es lo que más Te pareció más engorroso Y lo que más disfrutaste De este armado del casamiento En lo que pudiste participar? Claro ¿Qué cosa dijiste? Uy, esto es un bodrio Hacerlo No, la lista ya se me complicó Claro Todo se me complica Pero soy No, armate la mesa No, no, todavía no Tenemos Estamos poniendo unos tipo stickers En el cuadro de un cuadro grande En mi casa Y ahí vamos a ir poniendo las mesas Van armando las mesas Pero sí Que es difícil Porque te quedó uno afuera Y este con este No, y esto Bueno ¿A quién mandás la mesa Al lado del baño? A ver, claro ¿A quién mandás? No, no sé Yo creo que está al lado del baño Porque se va a tomar bastante ¿A Polino no lo invitaste? ¿O sí? ¿A dónde? A el casamiento No, ¿a qué? No Bueno, por ahí viste Como integrante del programa A cual participás Y te gusta participar Me imagino que vaya a Polino Que te diga Esta fiesta Esta fiesta No No es bienvenido tampoco Entonces En tu fiesta ni nada No, de ninguna manera Bueno, querías saber Pero por ahí lo invitaba Como participante Ponele que lo invita Que le invitás Que Paula y vos lo invitan Irá ¿Será capaz? Yo creo que va Yo creo que irá No, no, ni lo pienso Nunca estuve A veces Si tu fuero es pesadilla Pero del jurado sí Yo escuché que por ahí Lo que más querías Que estén tus amigos Tus familiares Pero que no iban a haber Muchos famosos Eso dijiste, ¿no? Somos los dos Tenemos grupos de familia Muy grandes Tenemos muchos amigos De toda la vida Y ya con eso Fue un número muy Mirá si dice Dice el juez o el cura Que si alguien se opone A esta boda Que hable ahora Ocasio Para siempre Y entra Polino Pero por qué va atrás Qué divertido Porque va atrás Viene con un arma Tipo ¿Te acordás con Lina Fale La banda del Golden Rock? Sí, sí Yo creo que si hace eso Nos tenemos que dar Todos dar vuelta Y aplaudirlo Claro Total Total Pedro, la banda Que querían que vaya Finalmente va No va Tienen otra banda No, los decadentes Recién hablé El otro día Hablé con Cucho Estaba muy apenado Todos Porque son amigos Y bueno Ya tenían cerrada Una fecha Pero bueno Ya tenemos la Creo que ya está casi Cerrada la otra banda ¿Cuál es? Muy conocida No la puedo decir No sé Sí, la querida Danos un título Para la previa del show Un tipo de amor Ni algo así Un doctora Muy buena banda Muy divertida ¿Por qué no lo quiere decir? A ver ¿Alguna Escaformes? Sí, yo lo diría Pero no sé La Mosca Si ya habías dicho La otra banda Ahora me acuerdo Porque nos dijeron Como que no lo digamos Para que sea sorpresa Para los invitados Ah, bueno, bueno Para que de repente ¡Eh, mirá! Te cambiamos ese título Por otro Ya que no nos podés contar La banda que va a tocar En tu boda Contanos quién va a ser El famoso Que va a ser la salsa En trío con ustedes No sé si estoy en condiciones Sí, estamos en condiciones De afirmar No, no Me dicen detrás de cámara No, no Acá la... Es sorpresa No, no, no Hugo no quiere Si Hugo dice no Es no, chicos Es sorpresa Pero va a ser una bomba Y ya están ensayando ¿No, Pedro? No, no Ni pi... No, no Mañana arranco ensayar ¿Mujer o hombre? Mujer Tratamos de que Porque es mejor para la coreo ¿Es bailarina? ¿Es una experta bailarina o no? Ah, acá ya me dijeron Quien es muy bueno Es muy buena Es muy buena Es muy buena La idea es muy buena Me gusta, me gusta Trabaja con alguien De tu familia, creo Aparte es una persona Que nunca estuvo en el bailando Así que va a sorprender ¿Y dijo que sí? Sí No, pará ¿Es seguro que te dijo que sí? No creo ¿Sí? ¿Ya tienen el sí? Sí Pero bueno La verdad que ya no puede No lo digas, no lo digas Ya esta persona Ya la había llamado Para el flashmove Y por tema de gira Y eso no pudo Así que bueno Ahora estamos muy contentos Me parece que Va a haber mucha energía En el baile Así que sí Ah, hablando del flashmove Le estuve mandando Unos videitos Claro Le estuve mandando Unos videitos a Peter Porque se está armando Como una movida Grosa, ¿no? Con ese tema Sí, bueno Hay gente que está armando Me mandaron videos De 100 personas Que están armando La coreo La que vienen a hacer En el obelisco Así que Está bueno Están armando Toda una movida Muy grosa Me mandaron todo Eran 100 personas Haciendo mi pasito Todo eso Muy loco ¿Cuál era el pasito? A ver Pedro No ponen el pasito Tengo la bomba Están muy bien Pedro, gracias Aplausos Aplausos para Pedro Para Ford Para Mariano Para Mariano Bocitar Éxitos Están los chicos Con el subflor Grande Gracias Les quiero agradecer Que todo este tiempo Perdí la pasada de piso Porque ya llegaron los otros Ah, bueno Así que Gracias a Pedro De nada, Pedro Te queremos, Pedro ¿Sabés qué hacemos ahora? Después del corte Hablamos con los otros Que tienen que hacer Gracias a vos Mientras, querés Ah, eso Te hacemos Ahí está, dale Le hacemos pata a Pedro Y después del corte Hablamos con Luis Italiano Que baila también el folclore Esta noche en su mar Quedate que ya venimos Tiene el remedita Cuando uno tiene buen cuerpo Lo quiero mostrar Qué vale Bueno Señores Hoy es noche de folclore Vamos a presentar La primera pareja De esta noche Se reencuentran Con el señor Marcelo Polino Después de los fuertes cruces Que han tenido En las últimas semanas Polino dijo En este show El otro día Paula y Peter Son los nuevos Zuller de la Argentina Los Zuller No, no, no Paula parece La única madre del país Y se queja todo el tiempo Señores Vamos a ver Se están por casar Qué raro que no vino Paulita Chávez En el día de esta Está viniendo Ah, porque acabo de leer En el Twitter recién Me metí Tengo un día de perros Mal humor Impresionante ¿Y qué le pasa? Bueno, usted compañera suya En el show Que está mal, ¿no? Lo que pasa es que Olivia Está cortando dientes Y no duerme en toda la noche No hay noche que duerma Claro Y ella la tiene en el medio De la cama Que es tremenda Ahí viene Ahí viene Está viniendo A la futura mujer de Lorenzo Bienvenida Paula Chávez Buenas noches Hola Hola ¿Por qué tu mal día? ¿Qué tiene? Buenas noches, Paula ¿Qué pasa? Pero, ¿por qué? Mal día Estoy diciendo justamente Hola, mi amor ¿Cómo está la negra chiquitita de el suegro? ¿Te reconoce? ¿Cómo está Chocho y el papá del Lorenzo? Chiquitita Y échale a elegir a Palal Lorenzo No te mira No me da ni bola Pero qué ve Mirá, ni bola Todavía papá no está Juguemos Cho en el bokeh Mientras papá no está ¿Dónde está papá? Che ¿Cómo está mi negra? ¿Bien? Che Pobre tipo dice Para el compañero feco, che No está bien No está como la mamá Mal carácter ¿Qué pasa? ¿Por qué estás mal? No, pero hoy me levanté cruzada No sé ¿Por qué? Porque ¿Está mal mamá Chavía? ¿Chavía que es mamá chamal? ¿Ya qué habla así? No sé, me estuve volviendo loca Con el casamiento Los perros, la nena Entonces me levanté Era un mal día hoy Pero ya está Estoy mal humor, ¿no? Me dijo José María Que en el programa Yo estaba de mal humor también Sí, pero no sé Pero hoy me levanté así La conductora No puede estar en mal humor Claro El conductor habitualmente Es entretenedor Claro, pero hoy viste Que en un momento le dije No, José Como que no No me podía contener yo sola Y dije, bueno, ya está, pasa Viste que los días Cuando estamos con las mujeres Cuando estamos por entrar Esos días Ah, estás en esos días En la previa de esos días No sé, capaz Ojalá sigamos entrando A ver si un día no entramos Y vuelta rápidamente Esperemos no entrar el año que viene No ahora Todavía, todavía va a entrar Perfecto, muy bien Bueno ¿Quiere venir con...? Ah, mirá, muy bien Pensé que está... Sí, siéntese Pachen las dos Pachen, pachen Pachen, adelante Pache, pache, pache Al programa El Chuegro Pache Sí, bueno Vamos a rechivirlo a papá Amigacho Amigacho Vamos a rechivirlo a papá Hola, holi Hola, holi Qué mal está, dice Tremenda la bola me está dando Bueno, señores Vamos a presentarlo Al padre de la criatura Al marido de la chica Que hoy está muy nerviosa Y muy mal Malhumorada desde la mañana Representa a la cooperadora Hospital Municipal Materno Infantil Hugo Meiner Fuerte el aplauso Para presentar a la señorita Flor Viterbo Y a don señor Piter Piter Alfonso Vamos Pedro Qué bien se queda la bola Qué bien Qué dice mi consuegro Cómo anda Aquí me pongo a cantar Al compás de mi consuegro Es grande Hay que hacer Es una especialista En payadas En rima Qué dice Me encanta Por el bien de la familia Aquí estamos con don Pedro La queremos a doña Oli Y Lorenzo Lorenzo está muerto Lorenzo está muerto amor Tuvimos el fin de semana Mirá Mirá cómo está Mirá Ya está Tengo unos videos Que no los voy a subir ahora Pero que lo bañé en ducha Primera vez el fin de semana Tremendo Que estuvimos de viaje Por eso ni me enteré del fútbol No tengo ni idea Pero bueno Y Lorenzo Mirá Mirá si no es perfecto Un pendejo para Oli A ver Primero le gustan más grandes Primero le gustan más grandes Se le han tirado chicas de dos meses Mes y medio Ni pelota Es muy maduro Sí porque no largaron la teta Las chicas son muy pegotas Cambio me dijo el otro día Oñi Oñi Me hace así Oñi Estaba saludando ¿Por qué no probamos un día en juntar? Juntar la especie La especie No se precia ¿Cómo? No se precia Vos perdón Es muy chiquito Un Alfonso Chávez Con un Tineri Valdés No creo que es muy chiquito Va a tener zapatos de por vida Sí Claro Va a trabajar en la tele Va a trabajar en la tele Lo vamos a llevar a la cancha Un día al Monumental Otro día al Gasómetro Para no ponernos mal Está muy bien Está muy bien Bueno Fijémonos qué pasa Yo no creo que Tiene ropa de Ginebra también Zapato de Valdés Está la pulsa Juntémoslo y vemos qué pasa Acá estamos todos Falta Guille que está mirando A ver que para mí no le va a dar Lorenzo todavía es de pocas palabras Es más o menos Así como tranquilo Es típido Pero con otros bebés Tiene contacto Va a... Sí, sí Pero él está apuntando ahí Cuando un hombre apunta a una mujer Tiene un regalo para ella Sí Me dio un regalo Le iba a mandar un Rolex hoy Pero le digo No, no está No, no está No, no, no Un reloj ya de entrada a la nena ¿Qué dices, papá? Estamos con papá ¿Qué dices? Pero piensa que no te sentís bien ¿Qué dices? Aquí, chico, chico Aquí El papá sí que pensará del nene El chuegro, el chuegro Hola, hola Oh, oh Soy Batman No lo hacés quedar bien a Lorenzo así ¿Cómo? No lo hacés quedar bien a Lorenzo así Claro Que veamos así Usted, perdón El consuegro es muy serio No Mirá, mirá Si tú hubiese interesado Ya se estaría riendo con vos Todo Me parece que no hay algo Si no es con el padre Con el hijo Menos O sea, si le sacás una sonrisa Por ahí, bueno Algo puede pasar Pero mirá Ni te mira No le voy a checar una sonrisa ¡Chiii! ¡Chii! 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 Te garco ¿Pegaste? ¡Hola, hola! Soy el chuegro Estoy al lado del papá Soy amigo del papá A ver, ¿a qué momento llora? A ver, háblele usted ¡Oli! ¡Hola, Oli! ¡Hola, Oli! ¡Oli! Vení, Oli, vení Pareces el zorro Así ¡Ah! ¡Venga con el chuegro! No, capaz, tío Así va, me muero, eh Así menos, Paguel Se va a asustar ¡No! ¡Diego de la Vega! Se va a poner a zorrar ¡Pobrecita, va a llorar! ¡No, le haces daño! No, te está reconociendo ahí ¡Te gusta vos a Lorenzo! ¡No lo puede ser! ¡Ay, no! Te tomó mal a AFA No, claro ¡Hola, mi amor! Si el papá es así Dice, Oli La cara ¡Hola, mi amor! ¡La cara! ¡La cara! ¡La cara! A ver, a ver, amor ¿Qué dice, mi amor? ¡Qué lindo chen que tiene! ¡Y esa chapaticha! ¡Qué linda! ¿Qué con la chen? No tiene un buen día con la madre ¡Hola, amor! ¿Cómo está bien, mi amor? ¡Oh, mirá! ¡La mujer! ¡Qué linda! ¿Qué linda la chen? ¿Qué pasa, dice? ¿Le vamos a dar? ¿Vos la he hecho, la he hecho? ¡Andate! ¿Sí? Vamos a poner el chombrero a mamá ¡A mamá! ¡A mamá! ¡Es muy grande, me parece! ¿Va vos? Le vamos a poner el chombrero a mamá ¿Qué linda la chombrero a mamá? ¡Es muy jodona! ¡Hoy está muy jodona, mamá! ¡Ché! ¡Ché, rea, mamá! ¿Quiere venir? ¡Upa! ¡Upa! ¿Viste? Ya tremenda la silla ¡Sí! ¡Muy bien! La sonrisa que le saqué tremenda ¡Ya está! ¡Con eso, Lidia! ¿Ya está con eso? ¿Ya está? ¿Cómo lo ve? Ay, ¿quiere ir, Marce? ¿Quiere venir conmigo? Yo la voy a traerlo ¿Quién dijo? ¿Vamos con papi? ¿Te cansaste? Vamos con papi Te cansaste, sí No podés respirar No, mirá lo que sé ¡Te suegras! ¿Viste así, va con cualquiera, Paula? ¿Sí? Mirá que no va con cualquiera, eh ¿Qué es esa caminata? ¿Por qué así? ¿Estás en la luna? Te falta la bota del tirri ¿Te parece esa...? Así está, mortiguosa, noche ¿Tenés puesto los... Los cano y jaunters, eh? ¡Telé! ¡Muy bien! ¡Esa cosa! ¡Tá mamá la dejamos ahí que está medio loca hoy, viste! ¡Jala ahí que mamá está medio cruzada! ¡Está cortando los días! Se levantó así, media chueca hoy iba a decir, pero siempre ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Sigue en la cama? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí va Lorenzo? ¿Entran los cuatro? No, pero está mucho menos igual Está mucho menos está durmiendo bastante en la cuna y después se pasa... ¿En serio? ¿La cuna está al lado de la cama o tiene otro cuarto? Ah, pegado ¿Y cuánto duerme en la cuna y cuánto duerme en la cama? Una horita y media en la cuna y después en la cama ¿Una horita y media en la cuna? Ah, está todo el tiempo en la cama ¿La sacaron de casualidad? ¿Quién es la loca de mami? Bien, ¿no? ¿Tú dices algo? ¡Mira, mera! ¿No quiere quedar bien? ¿Cómo? ¡No chute! ¡Ah! 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 ¡Muy bien! A la manito le puede gustar la de Adriano ¡No tiene conla y el de la mano! ¡Uh! 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 ¡Ya estaba! ¡Cuidate con eso! ¡Ah! 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 Bueno, vamos a la Figueroa el Corta ¡Qué linda, ¿qué es? ¡Qué linda! ¡Ah! ¡Es un bombón! ¡Qué precioso! ¡Pepe, toma y el salto, salto, salto! ¡No, pero qué! ¡Camina también! ¡Veo a hacer todos vos! ¡Y Zstimme! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Bues! ¡Qué sueño, genial! ¡Sus primeros pasos! A ver, los dos, tengas la una mano. Mirá lo que sé. Las manos están bien. Medio tiene una cosa de mamá, ¿eh? Ya baila mejor que el tibio. ¿Te digo? Pero va más derecha que mamá, te digo. Muy derecha. Más derecha, ¿no, José? Que mamá. Igual a la madre, Camila. Desfila Olivia Alfonso Chávez. Nunca, Caminota. Bueno, muy bien, mirá. Mirá lo que hay que hacer para ir en búsqueda de Lorenzo. Pasos largos, ¿qué? Haciendo ruido, en mucho ruido. Me muero. Bueno, ya está. Bueno, ahí con esto ya está. Vamos a cambiar, sí. A una selfie, sí. Vamos, la familia. Para que lo vean ahora. Para que ya, sí. Para Lorenzo, vamos a mandar una selfie. Arroba Corbotinelli, ven. Venga, por favor, al gaucho. Que le agarre el gaucho. Voy a mostrar una foto que le he sacado este fin de semana. Vení. Nos ponemos, no. La cierro y la abro y la vuelvo. Ahí, vamos a sentarnos acá con el gaucho. Papá, mamá y el sueño. ¡Yay! Te digo, me gusta ser parte de la familia. No, mirá lo que es esa foto. ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a poner? Ya está, la fam... Mirá. Esa es tapa de revista. ¿Cómo? Tapa de revista, el nuevo integrante de la familia. Ya está, no, no, ya está. No, no, ahora va a poner el nombre en la foto. Vos callate. Bueno. ¿Cómo venimos con el casamiento? Mientras yo escribo. Hable usted del casamiento. Ojo con lo que vas a... Hable. Tenga, tenga usted el micrófono porque voy a tuitear acá en vivo en arroba al corotino. Bueno, estamos muy bien preparando todo el casamiento. La verdad que felices de casarnos. Ya falta... ¿Está terminada la lista? ¿Cómo? ¿Terminada la lista? Sí, 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 José. Ya está terminada, así que... ¿Cuántos, cuántos? Y son un poquito menos de 300. Va a ser una fiesta realmente hermosa. Qué lindo. Esa es la romana. Esa número dos, ¿quién va a estar, Pedro? Seguramente José María. Muy bien, gracias. Sí. Pero bueno, estamos felices y esperando... ¿La bailarina va, Pedro? ¿Qué pusiste? Bueno. ¿El show quién lo va a hacer? Señores, ahí está. Perfecto. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Bien entonces? ¿La fecha de casamiento ya está? Porque tengo que ir reservando todo, de verdad. El 4 de octubre. 4 de octubre, eso está ok. Sí, sí, sí. ¿Lugar? Ahí, Astilleros. En Astilleros, perfecto. ¿Invitados cuántos más o menos vamos a hacer? Un 50. Yo preparé un pionono, no es para hacer cosas, ¿no? Tengo lengua en la viragreta, pionono, esas cosas no llevo, ¿no? ¿Sí? ¿Querés? Tengo, tengo, me gusta. Me gusta. ¿Cada uno lleva la comida? ¿Pero cada uno tiene que llevar la comida o es un cáten? Salada rusa. No, vos sugeriste de llevar la comida. A mí me encantaría. ¿Qué te gustaría de tomar algún trago así? ¿El melón o el jamoncito? No, a mí es una caipi, qué sé yo. Algún champagne, algún vinito tinto. Eh, entramos a todo en ese orden. ¿Jugar pasa algo al final o no? No, yo nada. No, no, no. Acá ha sido todo pagado porque en la familia, ¿quién? Chávez Alfonso, Alfonso Solo. No, nosotros dos. Entre los dos. Pero es algún canjerón y tenemos que nombrar a alguien. Le agradecemos a Chávez. A Chávez. A Chávez. A Chávez del Solar, ¿no? No. Por ahora no. Pero bueno, después... Es breve. ¿DJ? ¿Quién va a ser el DJ? Sarapuga. Sarapuga el DJ. Muy bien. ¿Es bueno? Buenísimo. Buenísimo. ¿Qué onda de musical? ¿Un montaner tan enamorado o llevamos derecho a música más actual? Pero música, disco. ¿Eh? No, de todo. De todo me da miedo. Hacemos unas tandas, una cumbia. Ah, cumbia va a haber, por ejemplo. Un reglón, claro. Un shield ahí para reventar todo, sí. Nosotros dejamos de ir a bailar hace bastante, entonces nos quedamos en... Yo soy tu gatita, tu gatita, ¿entendés? Ahora hay temas que no entendemos. ¿Quién va a hacer el show? Hay que preguntarle a Jope, que es el que va actualmente. Freddy va a pasar en un momento. Freddy Villarreal, que es yo, que también va a pasar en un momento. Freddy Villarreal, que es yo, que es un mero... No, es un... Claro. Y en algún momento va a pasar, va a tener media horita, 40 minutos de pasar toda música. Va a estar muy divertido, vamos a bailar mucho. Qué bueno. Bueno, me voy reservando entonces para el 4 de octubre. Bueno, ¿cómo venimos para el folclore hoy? Bien, muy bien, muy bien. La verdad que estamos... ¿Va Polino? ¡Vil a Sil! ¿Polino está invitado al casamiento? Sí, sí. Y se ha jurado. Lo que pasa es que dijo que no va a eventos sociales y eso, sino... Y perdón, ¿y la señora Soledad Silveira? Sí. Claro, ella. Acá está en la lista de invitados. Los que quedan afuera. ¿La señora Moria Kazan? ¿Me mató? Sí, sí, no me invitó a cumpleaños, Moria, pero... Según quién te haya invitado y quién no, ¿es? O sea, pagamos... ¿Y la señora Nacha Guevara? También, sí, me encantaría. ¿No la invitó al cumpleaños? No, no me invitó al cumpleaños. No, claro, que estamos en la casa 20. Bueno, acá vemos una nota de rating cero. A ver, atención. El actor, productor, dialogó en el programa Rodrigo Lusich, dio detalles de lo preparativo de la fiesta. ¿Podemos levantar un poquito la nota? A ver. Ya está la foto de ahora, mirá. A ver, así. No es bienvenido de ninguna manera. ¿A quién? A Marcelo Polino. Ni lo pienso invitar, dice. ¡Oiga! ¿Quién lo dijo eso? Perdón, ahí está, está poniendo. ¿Quién más quedará afuera? A ver. ¿Sigue? No. Ah, no, ya después la nota. Ni lo pienso invitar porque él dice que no va a eventos sociales, entonces para... Para que no tenga que responderme con un no, no puedo ir. Marcelo, igual cuentan todos. Desde mi casa me voy a enterar hasta cuando van al baño a la fiesta. No se puede entrar con celulares, eh. Pero no, no, si él hubiese dicho otra cosa por ahí, si lo invitaba, porque corresponde. A mí me encantaría que estén los cuatro jurados, sí, sí. Adrián Suárez, Adrián Suárez, por ejemplo. Mi cumple, es el 3 de octubre mi cumple. Ah, bueno. Así que seguimos. Desde el cumple al casamiento. Ahí está. Bueno, muy bien, puede ser. Adrián Suárez está invitado, por ejemplo. Sí, sí, está invitado, sí, sí, sí. José María Listorti, obvio. Eh, claro, claro, sí, sí. ¿Vos, Marcelo? Todo gente, sí, yo, o sea, me dijo que sí, 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 sí. Toda gente de Canal 13 o gente de Telefe también, ¿no? Yo siempre trabajé para Ideas del Sur y por ahí no tenía tanta llegada a la cúpula. Codvil, a Suárez, pero ahora Paula, como está en ese show, sí, los invita. Mariana Fabiani y Mariano Ciade. No, no los conozco. Guido Casca. ¿Lo conoces, amigo, Mariano? Sí, pero... Guido Casca, conductores del canal, Guido Casca. Me encantaría, pero no tengo relación. ¿Gardo Sofobi que viene y te responde la pregunta de los ocho escalones? No, no. Iván de Marietta. ¿María Laura Satillán? No, porque no tengo relación, pero sí, son gente que me caen bien. ¿Futbolistas conocidos? ¿A la nata? Un minuto. No, tengo a mi amigo Pelletieri, que está en Estados Unidos, no va a poder estar y después... Bueno, no, no. ¿Y así modelo famosa, que son amigas de Paula? Sí, amigas de Paula, bastante. No hay muchas como figuras, digamos. Zaira Nara, Pico Mónaco, sí. ¿Wanda y Cardi? No están. No están. ¿Yudica? ¿Yudica? No sabemos todavía. ¿Pero por qué? ¿De qué defiende? Pero claro, ¿de qué defiende? Sí, bueno, esperá, vamos a ver, no sé, están definiendo, están definiendo en este momento. Van a ser 300 más o menos. Sí, alrededor de 250, 300. Perdón un minuto, chicos, ¿Ileana acá logró? Sí, claro, ayer terminamos con Mansión Imposible. Emilio Dizzi, sí. Emilio Dizzi, claro, sí. Sí, todos nos hicimos muy amigos. ¿Nico Magaldi? Seguramente también. Seguramente, seguramente me suena... Seguramente suena horrible. Estamos pateando para adelante. Es que hay algunos que tengo más relación que con otros. ¿Charango? No. ¿Charango lo tiene? ¿Charango? ¿Amame en Caramalenta? Seguramente no. Puede, sí, puede ser. Pero pregúntale a Paula también. Paula, sí, Paula no sabe que juega con Oli y se hace la gila, o sea, no quiere, o sea, olídate, se tira el pelo así, me hace acordar a Guille, se pone así y te voy diciendo, no, olídate, habla vos solo. La modelo que va. Bueno, ahí está la lista de invitados y los que van a quedar afuera. Qué interés saber quiénes quedan afuera. Sirio. Perfecto. ¿Navarrete va? Señores, sí, Navarrete va. Bueno. Perdón, ¿usted sabía que el señor Freddy Villarreal dé el micrófono al gaucho ahí que ha venido? ¿Quién es? No sé, un señor que ha venido acá, un gaucho ahí porque hay folclore y ha caído. Como el otro día cayó el payador, ¿usted sabía? No, está hablando conmigo, che. Ah, no, mirálo vos, a Tinelli. Ah, Tinelli nomás. ¿Qué? Vamos, buenas caballos, buenas. No sé, lo vi acá un gaucho, no sé, pero sabía que el señor Freddy Villarreal va a pasar música de DJ también. No, ahí tenés vos, entonces vamos ahí todos a sacarle el bruto al piso. Ah, no, qué. Mirá vos, humilde, che, salió vos, ¿eh? ¿o no? Qué lindo. Eh, nada, nos vamos a saludar aquí. Ah, mierda. Mirá vos. Mirá vos, Marcelo Tinelli. ¿Qué? ¿Sos vos o no sos vos, che? Ay, qué va a ser vos, che. No, 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 lo que estamos justamente hablando con el señor Peter Alfonso. Peter Alfonso, y la televisión. Ah, no, que. Andá con chiquita, ¿eh? Le entrá como bicho al foco, ¿no? No. Nacha Guevara, ya. Ah, Nacha Guevara. Un poema para Nacha Guevara. Nacha es como el mate. ¿Cómo? Nacha es como el mate. Algo autóctono argentino. A mí el mate me gusta amargo. El dulce me empacha. ¿Y la rima? ¿Qué hindi? ¿Y la rima? Ahí está, Nacha Guevara. ¿Te gustó? Maravilloso. Háganle uno a Polino, a ver. Polino. ¡Ah, Polino nomás! Polino es... El árbol le teme a la tala. No. El viento al molino. La luz mala está cagada. Le tiene miedo a Polino. ¡Ah! Salió nomás. ¡Ah! Salió nomás. Soledad Silveira. Hermosa la Soledad Silveira. Para la cita Una buena moza Para la soledad No hay solita Dale bola esta Que está ¡No, no! ¡Eh, davante nomás! Y hágale una moria Y ya está La moria la tengo escrita Moria me encanta Esto es improvisado Nomás Kitty Nelly Nomás ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer? Soy el gaucho La dislauta larga No se había presentado El gaucho está larga ¡Ja, ja, ja, ja! Me gusta la china moria ¿Cómo es? El olivo le dio a Spineto Sí Ahora que está soltera Cuando quiera se la... ¡Ja, ja, ja! ¡Salud! ¡No, no! ¡Salud! ¡No, sí! Bueno, no estamos viendo ¡Ah, no! ¡El polino Tinelli! Gracias, muchas gracias Muchísimas gracias Bueno ¡No se vino para acá! Pasaba justo el obicio Bueno, señores Va a mover la pelota En esta noche De folclore ¿Perdón? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? Mirá lo que dice ahí Acá estoy con Oli Los suegros de Lorenzo Ah, bueno Salimos bien ¿Qué tal la familia? ¿Qué puso eso? Pero... Pero ríase Mirá la cara de... ¡Ja, ja, ja! No le causa gracia ¿Qué pasa? Él lo quiere ser suegro ¡Era un che! ¡Ah! Fuimos Es un poco de traición eso Yo digo Si viene Lorenzo Y Olivia Le hace algo Como que se ve que accede Bueno, yo no me... Lo que pasa es Lorenzo Se duerme muy temprano El problema es traerlo Acá en vivo Porque es muy chiquito para Olivia Olivia ya está para otras cosas Lo que tiene que ver, la diferencia de edad no tiene nada que ver Pero no puede agarrar a un tipo más grande De un año y medio, por ejemplo Tiene que buscarse más pendejos Lorenzo la va a elevar La va a poner más pendeja Ella ya es veterana, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos meses tiene? Cumplió un año Es veterana ya para Lorenzo ¿Cuánto tiene Lorenzo? Y cumple ahora cinco meses Con Lorenzo va a poder, qué sé yo, descubrir Otras cosas Sí, totalmente Lorenzo no va ¿Cómo? La cancha de San Lorenzo no va No, 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 tampoco de poder ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué puede descubrir? Lorenzo viene ¿Iría a ver a Brown de Adrogué, por ejemplo? Lorenzo es del ascenso total Iría a ver a Brown de Adrogué Iría a ver a Temperley El que lo lleve en esa No, a Brown de Adrogué A contra A Brown bien Bueno, eso es bueno A Mármol Pero primero tendría que ir su mujer a ver a Brown de Adrogué Ya va a venir, ya va a venir Vivimos el ascenso juntos Ahora volvimos a descender Pero es hincha de Brown, sí Y se debe saber que es Brown de Adrogué Paulita, ¿vos sabés que es Brown de Adrogué? ¿Y te irías un día a la cancha a ver a Brown de Adrogué? Sí Me hice fanática el día que ascendieron, no sé lo que lloré ¿Y no fuiste nunca? Nunca me llevó en realidad ¿Pero lloró, Marcelo? Me voy a llevar, cuando fui a la fiesta del ascenso Los muchachos me pedían, por favor Está bien, se va el otro día Sí, sí, sí Pero bueno, no, algún día vamos a ir los tres a la cancha A ver a Brown, obvio Sí, sí, sí Bueno, señores, bueno ¿Va a bailar? Atención ¿Va a bailar? Uy, un temazo el chaqueño para la vecina, señores Arranca el folclore en esta noche Presentado por Carrefour ¿Ya probaste la feria de fresco de Carrefour? No No importa en qué lugar de la Argentina vivas Siempre tenés un I, pero marca cerca para aprovecharla Es así Todos los días, todas las semanas tenés 30% en cheques Carrefour En productos frescos Mañana martes, en todos los quesos, fiambres y roticería Te devuelven el 30% en cheques Carrefour para tu próxima compra Toda la guita que te llevas en cheques Carrefour La podés utilizar desde el día siguiente Durante dos semanas y en toda tu compra con la feria de frescos Carrefour, ahorrá todos los días Hay más promos en carrefour.com.ar Señores, Carrefour presenta el primer folclore de esta noche A ver cómo van a bailar Se viene Peter Alfonso Ha mirado ahí por su mujer que se persigna Peter Alfonso, Flor Viterbo Ya se sabe, perdón que le pregunte ¿Quiénes van a acompañar? Porque el próximo ritmo, si es que pasa en este ritmo En el caso de pasar Hay salsa acrobática Con un integrante más Que va a participar acá La pareja elige un integrante más En el caso de Peter Alfonso y Flor Viterbo Ya se sabe quién es La tercer integrante O el tercer integrante ¿Famoso? Sí, sí, ya se sabe Mañana ya empezamos a ensayar con ella Podemos darlo como todos están hablando Primicia exclusiva Entonces, ¿quién va a acompañar? ¿Ustedes ya lo dieron hoy en este episodio? No, no, no Pero vamos a decir Primicia exclusiva Entonces, ¿quién baila con Peter Alfonso? Flor Viterbo ¿Sí pasan de ronda? ¿Salsa en trío? Va a bailar con nosotros la señorita Lali Espósito Muy buena Lali Espósito Entonces, la estamos Bueno Confirmado Lali Espósito va a estar bailando Entonces, ¿sí pasa? Sí sabe Mañana arranca a ensayar Mañana entonces va a arrancar A ensayar Si pasan Peter Alfonso Flor Viterbo Para llegar a ser el centrío Tienen que pasar a este ritmo Que es el que van a bailar ahora Sí viene el folclore, señores Sí viene el Flor Viterbo Peter Alfonso Evaso del chaqueño para el vecino Música, maestro ¡Bien! Señores, arrancó El primer folclore de esta noche ¡Bailó papá! Lo miró Lidia Muy bien, señores Bailó Peter Alfonso Flor Viterbo Mirá cómo se quedó Él y si es papá No es un chiste Claro que iré con papá Mirá, mi amor No lo puede creer Como bailar a Jampi Lo va a buscar El tío El suegro, el suegro Ya tío, no, mi amor ¡Papá, Juan! El suegro Vamos a ir a papá Mirá, papá Está tranqui Bebé, la cosita lítica Hay confianza Recién me escribió Guille Que te está mirando Lorenzo Dijo ¡Qué linda es esa chica! ¡Qué lindos ojos! ¡Qué lindos ojos! ¡Qué lindos ojos! Entonces en un momento Le digo yo ¿Pero la está mirando realmente? ¿Dónde vas? Sí La verdad que estoy mirando Y está muy linda esa chica Es hermosa Es hermosa Es hermosa Dime ¡Qué lindos que son tus ojos! Le dijo la luna al sol Y el sol contestó Sonriete ¡Ja, ja! ¡Me los limpio! Cono dos ¿Cómo que es el papá? ¿El papá? Lorenzo no Es como que ya sabe lo que se viene Mirá y se queda conmigo Fíjate que ya no tira los brazos Esto es un adelanto del comienzo Acuérdense Hay confianza Llevalo cerca de Polino Llevalo a ver qué haces ¿Querés que te llegue a caminar? No, 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 no Polino la quiere ver, eh ¡Uy! Le da vuelta la cara al padre ¡Qué feo! Señores, ya estamos, eh Tremendo Ya está listo, eh En el horno, Peter Sí, participando, Peter ¡Sácalo! ¡Oli! ¡Oli! ¡Ja, ja, ja! ¡Saco las dos manitos Las hago bailar! Y para eso, Rito ¡Jorge Corona! ¡Ja, ja, ja! ¡Y vengo para eso! ¿Jogamos un poquito más? Mirá la mano acá A ver cómo va ¡Vamos, Oli! ¡Qué leen! Mirá, mirá la mano, mirá ¡Qué leen! ¡Qué leen! La manito la hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar Ahí va, eh Bueno, señores, vamos a ver el punto ¿Cómo? A Caballito le gusta estar ¿Eh? A loco Saco las dos manito y la salvo Ahí lo muy fuerte, eh No, 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 es un atentado Está tirando el pelo Mira la cara enojada que tiene Es un señor mayor Tiene miedo, tiene miedo Me está haciendo gol Ay, para, para que me esté en tope para esto Pero ponete derecho, Marcelo Sos malo, Pedro, eh Pero para, para Los platos tienen luna, basta Así lo va a agarrar Lorenzo, eh Esperá, mi amor, soltá un poquito, mi amor Saca, se quedó Tinelli pelado ¡Sacáselo! La mató el padre Por favor ¡Sacáselo! ¡Se lo saca! ¡Es un abrojo! ¡Ay, no me muevo! Tinelli se quedaba pelado ¡Ay! ¿Cómo se quedó pelado, Tinelli? ¡Claro! ¡Paso, pero tiró como Navarrete! Navarrete zafó, eh ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Ponelo de nuevo, ¿qué quiere? ¿Quiere mal, la nena? La cerrolla, me la vuelvo a huelga Me hizo pelota y sigue con las manitos Señores, vamos a ver el puntaje Me hizo pelota No sabía que tiraba tan fuerte ¡Qué linda! Bueno Señores, vamos a ver Presenta el puntaje Trabajo Flor Viterbo Les recordamos Que 25 Lo más importante El puntaje más importante Para Noelia Pompa Facundo Masay 25 Lo más bajo Con 15 Para Vicky Zipolitak Y Zipriti a un balcón Votación para Peter De la señora Nacha Guevara Hola chicos, buenas noches No me gustó mucho Porque entiendo que es una Una interpretación Pero me parece que se pasaron, Mariano Porque mucho Grand Jetean Ler Bueno, mucho no, uno Pero Muchos, unos de Belopés Mucho truco Me parece que fue un poco excesivo Comprendo que Que tal vez Si fuera muy Fiel A lo que el baile es Tal vez Sería muy Demasiado tranquilo Y poco show Pero creo que Ese truco Que estamos viendo ahora Creo que es excesivo Pedro ¿Recordás cuando al principio Hablábamos de la postura? Sí Bueno, ahora con esto Que como tiene mucha tierra Volviste a esa postura Que no es buena Recordás, ¿no? Que ustedes la trabajaron Sí, sí, sí Ojo con eso Viste, que no quede como De estar sentado Por otra parte Estuvo bien rítmicamente Tus zapateos Estuvieron bien Pero me parece que Digamos, para decirlo Que ellos se fueron al carajo Con la fotografía Nosotros porque siempre bailamos Nunca somos los primeros Y a María no se le ocurría Como Vos, Nacho, por ahí Sos una de las que dice Esto ya me aburrió un poco Todo Entonces, como que hicimos Que bueno, no salió No salió Pero Y entiendo que ese es El peligro de este Y que los primeros Claro Es más fácil Porque no se toman más frescos Y pueden hacer menos cosas Lo entiendo Pero Ustedes han hecho cosas más lindas Y van a hacer cosas más lindas Estoy segura Muchas gracias El voto de la señora Nacha Guevara Es un 6 Señores, 6 hasta acá No es muy bueno Votación de la señora Moria La saque está seria Estaba escuchando Hola, Pedrito Flor Y Pedrito Qué raro Nunca te dije Pedrito No existe Peter Pedrito Me muero Y Marianito Bueno Hoy estoy con los diminutivos Relativizo todo Pedrito Marianito Florcita Bienvenidos a la pista En este ritmo Del escondido Que también se conoce Como gato escondido Y junto con otras danzas Como los aires Y el remedio Que tiene una característica Que es un cuadrado imaginario Donde cada pareja Tiene que recorrer Un vértice En el sentido De las agujas De un reloj Eso lo respetaron Lo cual es difícil En la primera parte Estuvo muy bueno Destaco tu zapateo Y destaco tus brazos Salvo cuando estás parado Ahí tenés que volver A firmar tu cosa postural Porque tenés una tendencia A bajar los hombros Y tu bajada de hombros Hace que tu brazo Quede demasiado laxo En esta parte Cuando hacés El zarandeo Hubo mejora Estoy viendo Todas las cosas tuyas Peter Porque vos sos El que no sos bailarín Para que lo concientices Y para que lo vaya mejorando Hubo una mejor En cuanto a eso Flor como siempre Estupenda Pero me pareció Que esa cosa sofisticada Que permite también La danza folclórica Porque me permite Una cosa de estilos Tampoco estuvo tan mal Lo que no me gustó También es ese El truquito Que se te vieron las piernas Hubiese sido tal vez Un truco Que quedara La falda volando Pero el truco Para arriba Que se ve La bombacha De la gaucha No es muy estético No me pareció Malo Me pareció Que respetaron el ritmo Y sobre todo El famoso cuadrado Imaginario Que tiene el escondido Y que deben respetarlo Todos los bailarines Estuvo bien Me encanta Tenerlos en la pista Bienvenidos Y bueno Que bueno Que sean todos los preparativos Y no puedo creer La belleza de Oli Te felicito Por ser una hija Tan hermosa A vos y a tu mujer Muchas gracias Y hoy es a la pista Señores Ahí está el voto secreto De la señora Moria Casan Que la vamos a conocer El próximo viernes Digan que se va Una pareja del Bailando Hasta acá 6 puntos Votación de la señora Sol Sí Solidad Silveira Solita Chicos Mariano Comparto con Nacha No me gustó La coreografía Uy que mal No Solita no El truco Es evidente La fuerza que te cuesta Cuando la estás bajando El escondido Viene del sur De Bolivia Es muy hermoso Tiene mucha emoción Tiene mucha gracia No hacía falta Agregarle Tanto movimiento La verdad Es un riesgo Y salió mal No seas tan sincero No, no Pero lo estuvimos hablando Lo debatimos bastante Y apostamos Mariano apostó a eso A que sea estilizado Y bueno A que no sea aburrido Por decirlo de alguna manera Que no aburre No aburre Porque se transmiten Las emociones ¿Viste? Pero bueno Usted va Perdón Tatita No me mato Señores El voto de Solita Es un Adentro Siete Hasta acá Trece puntos El número del canal Y votación final Del señor Una sugerencia Antes Para lo que sigue También Basado en lo que dice Solita Tal vez hay que En este caso Siempre Pero en este caso En particular Poner más el acento En cómo se relacionan Ese hombre Y esa mujer Ya que son Bailes de pareja Siempre Y entonces Tal vez no hay que hacer Tantas cosas Si se trabaja más En cómo se relacionan Cómo se miran Cómo se entienden Eso puede ayudar A que no se haga tan monótono Como podría ser de otra manera Muy bien Señores Votación final Del señor Marricelo Bonito Buenas noches participantes Bueno Voy a compartir Lo que dicen mis compañeras Tampoco me gustó a mí Básicamente El truco Ese es de fantasía Me parece que Una pareja Que es tan limitada Tiene que verse Remitido a hacer La danza clásica Simplemente Después el zapateo No comparto Con mis compañeras A mí no me gustó Le faltó fuerza El zapateo Le faltó presencia Así que chicos Lamentablemente No me gustó Buenas noches Buenas noches Señores Con el 3 de Marcelo Polino Quiero decirles que están en 16 puntos Es el segundo puntaje más bajo Y otra vez se encaminan Al duelo Me parece que A ver Igual faltan todavía 7 parejas han bailado Quedan 16 ¿Quedan 16 todavía o 15? 15 ¿No eran 15? No 16 ¿O 15? 15 15 parejas quedan ¿No? Claro que faltan 8 Muy complicado con 16 Sí También le quiero decir Sobre todo a Nacha Solita Que como estamos siempre En la sentencia Quisimos apostar a Bueno por ahí Podíamos llamar la atención O que sea algo más vistoso Porque si pensábamos Que si hacíamos Lo que hacen todos Ya estamos siempre jugados Y siempre somos Como digo VIP del duelo Así que Buen intento Buen intento Salió mal Pero bueno Otra vez al duelo No, no Esperemos Pero no lo veo Ya lo sabemos Ya lo sabemos Pero bueno Vamos a corregir Esas cositas Y vamos a trabajar En todo lo que nos dijeron Para que nos salven En el duelo Bueno gracias Peter Gracias eh Gracias Flor Me quedó un dolor de cuello Porque me agarró Oli No sabés Todavía me agarró Y el pelo Sabías vos No no Te juro que Es la primera vez que lo hace No no Le gusta estar en el cuello Me quedó un dolor acá atrás Te digo necesito un masajista Bueno Señores Señor Peter Alfonso Con 16 puntos Se me viene la segunda Pareja de Talonche Acá me muero Porque quiero verla bailar No Me muero ya